¡Dainy! ¿En dónde has estado? Bueno, saldré por la noche, así los niños dormirán de camino. Ya casi acabo, solo tengo que limpiar la despensa. ¿Tú eres un mono muy sonriente? ¡No! ¡Por favor, déjame salir! ¡Por favor! ¿Lainy? ¡Corre! Tu hija es muy bonita. ¡No te atrevas a tocar a mis hijos! ¡Rob! Rob me debe dinero. Hay dinero, como en mí. Hay mucho dinero de mi abuela. En la despensa, ¿eh? Es tuya, ¿ok? Es tuya. Tengo miedo. Por favor, sal. Es tuya, KOutree. Todo eso es muy, capital. No te atreves a tocar la